Claro, Andy, voy con tu móvil en vivo, te vemos, te escuchamos. Andy, dale, adelante. Estamos en Tribunales 2, en la sala de la Cámara Primera del Crimen, se está desarrollando la etapa final del juicio por el caso Jonathan Villegas, el joven asesinado en el año 2003 en el diquecito, pegado al río en Villa Carlos Paz. En este momento la fiscal María Dolores Romero Díaz está repasando las acusaciones, posteriormente vendrá la ronda de alegatos y finalmente se va a conocer hoy la sentencia. Matías, vos sos el hermano de Jonathan, ¿qué sucedió aquella tarde? Fue algo inesperado para nosotros porque fuimos a pasar el día, yo estaba alquilando ahí, invité a mi familia para pasar un buen rato, aparte era un lugar hermoso, paradisíaco, muy bonito. Luego de comer decidimos bajar el río para conocerlo porque yo hacía 5 meses que estaba ahí, y no conocía mucho, entonces decidimos ir a conocer, y desgraciadamente mi hermano conoció la muerte. ¿En qué circunstancias? ¿Qué recordás de sí? En ese momento cuando descendimos se presentó una persona como representante de la fiel, diciendo que nosotros habíamos dicho ciertas palabras agrediéndolo a ellos como que eran unos negros putos, en el cual yo le dije que en ningún momento había dicho eso, bajo una señora que es la madre de Pacheco, apunta a mi cuñado, mi cuñado le dice exactamente lo mismo, luego apunta a un tercero diciendo que él era... En eso que él vio, se dio cuenta que la madre estaba inventando, entonces me da la mano, me dice que estaban todos entre familia, y se retira, se va hacia el lado del río. En ese momento no pasan unos 10 minutos hasta que nos empezamos a acomodar nosotros, vemos que sale del agua rápidamente hacia el lado del parador, no sé que le habrá molestado de parte nuestra, sinceramente, que nos empezaron a atacar, con golpe de puño, con sillas, hubo armas de fuego, y armas cortantes, que fue una de las que mató a mi hermano. El abogado que los representa, en realidad, de la familia, va a pedir 17 años para los 5 acusados, incluso para la mujer, que es la madre de los Pacheco, instigadora, supuestamente. Sí, sí, sí. Va a intentar también hacer el cambio de carátula, para ver si puede ser, está en homicidio simple, que pase a homicidio en alevosia. ¿Todavía no ha llegado a la ronda de legato? No, todavía no. Recién está la fiscal haciendo un resumen de todas las declaraciones que hubo, que son todas coincidentes. Está enfatizando eso. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, Lagarto, se espera el veredicto esta misma tarde, luego de un cuarto intermedio, que seguramente habrá después del mediodía.